Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente, yo pensé para mis adentro, pensé que pasó. No pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y se recuérdete los ojos, siempre te muertes los labios, para tu verte, para abrarte, para olvidarte un adiós. Y trajeando despacito, me fiel, me quita, para obrarte los cuatro tragos, lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometer que cambiara la vida aquella, yo puse los ojos, ella la mirada. Y se entre mis manos, retene la luz, y sobre la arena, levante mi casa, me quede sin mano, me quede sin casa. Muy raíz oscura, me salto el mundo y la paz, para que la juventa lejor sumara.